2 Only Quince Only Quince Después del desayuno Citric style Fumo hierba, tomo jugo Only Quince Para todos mis perronos Only Quince Only Quince Después del desayuno, citric style Fumo hierba, tomo jugo Only king size, para todos mis perrunos Only king size, only king size Ya no me alcanza con fumar uno normal Lo tengo que alargar, o tal vez deformar Negro me la arreglo, de a dos puedo pegar Si no salí a comprar, el king size original Quiero conectarme con toda esa people Que no habla del chapo, pero fuma del rico De la calle me escapo, la suma multiplico Only young pablo, sabe lo que predico Yo ya no hablo de fama, no hay que ver a esa bitch Estoy prendiendo rama, siempre fumo del rico Va por aquella dama, que no le gusta el fini Va por aquella obrada, que se rompe en el kini Vuela bien alto, vuela bien alto, ma Fuman en canto y tiran en canto, suave Vuelan bien alto, vuela bien alto, ma Fuman en canto y tiran en canto, suave Vuelan bien alto, vuelan bien alto, ma Fuman en canto y tiran en canto, suave Vuelan bien alto, vuelan bien alto, ma Fuman en canto y tiran en canto, suave Vuelan bien alto, vuelan bien alto, ma Fuman en canto y tiran en canto, suave Es un pelo real, if you got it the micro Fúmate un king size, sabés que es lo que hablo El yaco es mucho más, pero hoy vino John Pablo Puro como hash, duro mato randoms Escupe lo real, if you got it the micro Fúmate un quince eyes, sabés de lo que hablo El yaco es mucho más, pero hoy vino John Pablo Puro como hash, duro mato randoms Escupe lo real, if you got it the micro Fúmate un quince eyes, sabés de lo que hablo El yaco es mucho más, pero hoy vino John Pablo Puro como hash, duro mato randoms Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.